La obesidad requiere un abordaje integral y sistemático que genere verdaderos cambios internos y estructurales. En Adelgazamos, contamos con las herramientas necesarias para lograr el estado físico adecuado con satisfacciones inmediatas. Dirigida por la médica especialista en nutrición María Cristina Radonik y el psicólogo especialista en trastornos de alimentación José Migali, en Adelgazamos, encontrará la receta adecuada para lograr el bienestar que merecemos. Para informes, dirigirse a nuestra sede de Avenida Libertador 16640 San Isidro o comunicarse al 4743-8254 o 4732-9133. Lleva es una disciplina milenaria que tiene su origen en India. Trabaja mente, cuerpo y espíritu y sus beneficios, además de infinitos, son inmediatos. Te invito a ver la nota que hicimos aquí en Jalsas Health Center sobre la práctica de yoga dinámico. María, contame, ¿qué es el yoga? Bueno, mira, el yoga significa unión y es a través de una disciplina física poder unir el cuerpo, la mente y el espíritu. Es tomar conciencia de nosotros mismos, de eso se trata. ¿Cuál es el tipo de yoga que vos enseñás y en qué se diferencia de los otros? Bueno, el tipo de yoga es yoga integral y dentro del yoga integral dinámico. La diferencia con el Hatha Yoga es que el Hatha Yoga está sobre las posturas mucho tiempo y bueno, nosotros creemos que actualmente el hombre que corre todo el día no está acostumbrado o no puede estar 10 minutos sobre una postura porque la verdad que le va a hacer mal en vez de beneficioso. Entonces, realizamos las posturas a través de movimientos dinámicos. Todo el tiempo es el movimiento. Es un poco más aeróbico, pero cuida más al cuerpo. ¿Cómo son las clases? ¿Cómo empiezan y cómo se desarrollan? Las clases comienzan con un calentamiento del cuerpo general, desbloqueando todo lo que son las articulaciones. Después hacemos saludos que nos van preparando para las posturas y de último sí realizamos posturas dinámicas y estáticas. Va dependiendo de la intensidad de la clase y también del nivel que va trayendo el alumno. ¿Cuál es la función de la respiración en el yoga? Bueno, la respiración es todo en el yoga. Es lo que une lo que estamos haciendo, el ejercicio físico, que en realidad uno puede hacer, no sé, en una clase de aeróbico, también moves el brazo de la misma forma. Pero a través de la respiración nosotros hacemos ese movimiento consciente. O sea que vos estás moviendo el brazo y vos estás tomando conciencia de qué articulación estás moviendo. Entonces de esa forma podés relajar el cuerpo. Y bueno, principalmente esto se trata de tomar conciencia primero de tu cuerpo, después de tu mente y bueno, en algún futuro de tu espíritu si podemos, ¿no? Además de esto que me contás, ¿qué beneficios trae su práctica con el paso del tiempo? Bueno, con la continuidad vas a notar, bueno, mucha flexibilidad en el cuerpo, relajación, es bueno para el estrés, vas a, como trabajamos tanto equilibrio, fuerza y elongación, a través del equilibrio vamos a estar más serenos, vamos a conseguir más concentración en las tareas que hagamos. La fuerza, bueno, nos va a ayudar a poder proteger todo lo que es la columna, porque trabajamos todo basado en los movimientos de la columna. Y también lo que vamos a lograr son, uno va trabajando sobre órganos específicos, entonces va trabajando problemas que ya puede traer el alumno sobre el hígado, sobre el vaso a través de la presión y trabajo sobre esos órganos, ¿no? Te voy a preguntar, ¿quiénes pueden practicarlo y si hay algún grupo de gente que se lo recomendás en especial? No, se los recomiendo a todos y todo el mundo, desde hay yoga para niños hasta tercera edad, no es que las posturas se dividen en posturas y medias posturas, entonces según la posibilidad de cada alumno es la postura que se va a trabajar o de qué forma se va a trabajar esa postura. Entonces uno puede realizarlo como es tomar conciencia de uno mismo, cuando uno llega al límite de lo que su cuerpo le permite, simplemente lo que hacemos es respirar en ese lugar, en esa postura y en eso, entonces no es que está forzando el cuerpo. Cuando hay dolor no sirve la postura. No sirve la postura. Uno llega hasta el límite de su cuerpo y ahí respira, y solo el cuerpo va a ir cediendo. ¿Cuántas veces por semana recomiendas la práctica? Mira, eso depende de las posibilidades de cada persona, siempre es preferible hacer algo que no hacer nada. Lo ideal son dos veces por semana y bueno, yo practico todos los días, hay gente que es como más fanática solo del yoga, pero está bueno combinarlo con otras actividades, con otros deportes, porque tenés una sensación de liviandad que te permite que los otros deportes sean más fáciles o que te sientas más a gusto, tu cuerpo está más cómodo. Si alguien está viendo una nota y decide que va a venir a practicar yoga, ¿qué es lo primero que tiene que saber o lo primero que vos le vas a decir? Lo primero es tomar conciencia de su cuerpo, que digamos esto no es mágico, no es que venís a yoga y te vas a ir elongado, sino que esto lleva un tiempo y que lo que se trata acá no es de poner el pie en la cabeza, sino de tomar conciencia del cuerpo de uno para poder uno ir relajándolo y trabajándolo. Lo primero es tomar conciencia de su cuerpo, ¡Gracias!